Está... muy... pero muy chiquitado el viento, ¿no? Está... está violentamente peligroso. Bien, me gusta la boca, me gusta la boca. Bueno... Ahora que llegué a la ciudad se calmó, pero estuvo duro. Estuvo duro. Mucho viento... Quilombero. Me tiraba para todos lados. El forro lo acompaño bien, la música también. Ahí casi se me cae. Opa, otra raíz. Y ahora... Voy a probar una gaseosa. Me tiraba una gaseosa, no. Una Red Bull orgánica de mate. Bueno, en realidad no sé si es mate, mate... Mate tipo de Argentina. O si es mate tipo... No sé, otra cosa. O que se diga mate. O que... No sé, ahora lo encuentro. Y ahora viene al frente y te la repones. Uy, se repicó el viento y acabo de agarrar un pozo y me salpiqué todo. Pero bueno. Acá está la bebida. Para, para, porque tengo que frenar. Me salpiqué todo el orto. Viva mate. Organics by Red Bull. Vamos a ver qué onda. Mate. O sea, es mate. Frío. Con gas. Azúcar. Pero tiene gusto a mate. Que tiene... Ya los palitos flotando. Pero que todavía sigue estando rico. Smoky and neutral. Producto biológico. Y el resto está todo en alemán, así que te la debo. Está replicante el viento. Se siente, uff, se siente como cuesta. Y eso que tengo las plantas al lado. Más o menos lo paran. Está... Acá en esta parte que está todo abierto. Uff. Está. Uff, mirá. Hay un camino del río, no sé qué onda. Imposible que vaya más rápido que esto. No tiene sentido. Creo que es peor el viento que las subidas de Bariloche, amigo. Como que... La subida por lo menos la ves. El viento... El viento no te da respiro. Está todo el tiempo empujándote, boludo. No puedo ir más rápido que esto. Está... Imposible. Hubo que... Hacer una parada. Para descansar porque... Parece como si no estuviera pedaleando. Está rico. Encima ya, ya lo riesgo. Hay una señora con una bici eléctrica. O sea, tiene que pedalear igual. Pero... Pero tiene asistencia. Y... Estaba tratando de pasarla, pero no podía, boludo, no. No alcanzo. Ocho. Uff. Me acabo de rescatar. Que tengo una entrevista laboral. En... Como 25 minutos. Y acá está la señora. Mirá. Uff. Y estoy... Bastante lejos. Estoy yendo a full máquina. No me acuerdo... A cuánto estoy, pero... Bichos. Uff. Creo que... Llevo justo. Vamos. Estaba impotente el viento. Pero hay que llegar, loco. Hay que llegar. Es como un enemigo invisible, boludo. A puta madre. No me dan mal las piernas, boludo. Pero hay que llegar. Uff. Acabo de volar en dirección al viento. Que respiro, boludo. Va a tener matándome el viento de atrás. Acá ya son... Menos de 10 minutos. A ver que llegamos, hijo. Vamos, ocho. A ver que hora es. 5 y 5. Llegamos con 10 minutos de mar. Nada, pregunta incómoda, pero no tengo ni idea. Uff. Uff. No, hay más, boludo. Tiro bien. Bueno. Un gustazo. Hasta luego.